Buenas noches, la reunión en el Ministerio de Justicia dura ya cinco horas. Allí está nuestra compañera Anabel Abril. Anabel, ¿ha trascendido algo? Como les decíamos, a las cuatro de la tarde ha comenzado la reunión entre el Ministro de Justicia y los funcionarios. En huelga una cita llamada a poner fin a un conflicto que tiene paralizados a muchísimos juzgados. Volvemos con Anabel Abril. Anabel, continúa esa reunión en el Ministerio. Vamos con la crónica internacional. George Bush acaba de llegar a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. Será su último encuentro como presidentes y sobre la mesa el escudo antimisiles que Estados Unidos quiere desplegar en Europa y que Putin considera una amenaza. Y en Mallorca la Guardia Civil sigue investigando si los dos jóvenes motoristas que han muerto esta madrugada participaban o no en una carrera ilegal. Bueno, tras ese violento choque de sus dos motos, los dos chicos de 16 y 17 años murieron en el acto. Junto a ellos iba una joven de 15 años que está mal herida, pero ha logrado salvar la vida. Trabajar en Portugal con un coche de matrícula española puede ser un mal negocio porque hay que pagar multas de hasta 174 euros o aún peor, sufrir que la grúa se lleve tu coche. El gobierno portugués se ha comprometido a cambiar la ley para que eso no suceda, pero la reforma se demora y las multas continúan. La central nuclear de Asco en Tarragón ha detectado partículas radiactivas dentro y fuera de la planta. El Consejo de Seguridad Nuclear asegura que la fuga... Bueno, pues mientras este mes se presenta como uno de los abriles más calurosos de los últimos años, el municipio de Afon Sagrada, en Lugo, sí que ha hecho historia, pero por otro motivo. Por otro motivo, porque se ha convertido en el primero en tener televisión, donde empieza a funcionar de manera única la TDT, la Televisión Digital Televisión... Antes de despedirnos, volvemos al Ministerio de Justicia, donde el ministro Fernández Bermejo y los sindicatos buscan un acuerdo para poner fin a la huelga de los funcionarios judiciales que dura ya dos meses. Anabel Abril, ¿hay alguna novedad? Pues muchas gracias, Anabel. Mañana les informaremos a ustedes del final de esta reunión. Es todo por nuestra parte. Más noticias, como siempre, en el Canal 24 Horas y también en Radio Nacional. Y en unos minutos nos vemos en Informe Semanal. Pásen una buena noche. Hasta mañana. Hasta luego. ¡Gracias!